Bueno, 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 compañeros, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de emergencia, un vídeo bastante inesperado, la verdad, de hecho es que nadie se esperaba esto, pero ya es oficial, Call of Duty ya lo ha hecho público, ya es una realidad, y ha sorprendido, ha sorprendido muchísimo el que alfa, ¿a qué te refieres? ¿Por qué estás diciendo esto? Bueno, si en algo estamos todos de acuerdo, o al menos la gran mayoría, es que la temporada 4 recargada, tras ser anunciada con este roadmap que tenéis en pantalla, si algo nos dejó claro, es que es una vergüenza, ¿vale? Es una vergüenza que tengas a tus jugadores quejándose de contenido reciclado y lo único que metas para el multijugador sea contenido reciclado, otro mapa más reciclado, es vergonzoso que tengas a tu comunidad durante meses quejándose de las escopetas y el nuevo arma sea una escopeta automática, y es una vergüenza que la mayoría de contenido sea para la tienda, skins pay to win y bundles, esto es vergonzoso, y lo sigue siendo a día de hoy, de hecho, lo único salvable es el tema de la raid, que por cierto, jugaremos en directo aquí en YouTube dentro de muy poquito hoy mismo, así que atentos, es la última, a ver cómo acaba esto, y el tema de los poderes también, es interesante de la colaboración con The Voice, el resto, la mayoría, es una vergüenza, ¿vale? Esperábamos que la season recargada fuese a ser absurda, pero, sorprendentemente, han hecho cosas bastante guays, la verdad, por eso digo que nadie lo esperaba, pero que ya es oficial, porque esto ya está implementado en el juego, lo que os voy a decir a continuación, ya está disponible, y no me dan interpretes, no es que vaya a salvar a Warzone, ya nada puede salvar a Warzone del fracaso que ha sido, es imposible, este juego ya no remonta, pero, por lo menos, por lo menos, aquellos que seguís jugando a diario a Warzone, por lo menos, lo que plantean en el día de hoy es muy positivo, son cosas que podrían estar desde el lanzamiento, sí, pero, oye, más vale tarde que nunca, arrancamos con algo que, bueno, en fin, se nota que sigue siendo Activision, ¿no?, el que está detrás, que estáis cansados de escopetas, que estáis cansados del aliento del dragón, bueno, no os preocupéis, chicos, nuevo accesorio ha anunciado, vais a poder poneros el aliento del dragón en todos los fusiles de asalto con un acople de escopeta, bueno, 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 eso va a ser, eso va a ser increíble, Activision dice que algo te molesta, comunidad, no te preocupes, te doy el doble de eso, es una filosofía que no entiendo, la verdad, por eso os digo que choca mucho este update con la filosofía que a día de hoy llevan, porque, sin embargo, han anunciado un nuevo Time to Kill, han anunciado nuevas velocidades de apuntado, han anunciado que ahora van a dar prioridad al tema del aim con respecto al daño, han anunciado una serie de cambios en las armas, que si las cumplen, puede ser interesante volver a probar diferentes metas, volver a probar diferentes armas, cuál flaquea ahora, cuál está bien, al final prometen como una especie de lavado de cara a todas las armas del juego, aunque ciertamente, si hablamos de nerfs y bugs, lo que encontramos es que la mayoría de armas las han nerfeado, sobre todo en el multijugador de Modern Warfare 2, no tanto así para el tema de Warzone, que si os fijáis, no hay casi nada, bueno, casi nada entre comillas, porque las escopetas no han sido nerfeadas, siguen igual de chetadas, así que preparaos para una temporada recargada, con escopeta automática, más la del aliento del dragón, funcionando a plena potencia y fusiles de asalto con acoples de escopeta, también con aliento del dragón, Dios mío, va a ser una experiencia única pero bueno, por lo demás, la verdad que el update está bien, creedme, miraos, fijaos, perdón, han metido muchos arreglos mil bugs solucionados, un montón de cosas, a ver que se cargan en base a esto, pero un montón de cosas arregladas y eso siempre está bien, la verdad, algo que me encanta, que me flipa, que lo he apuntado aquí, vamos, en mayúscula y destacándolo a tope, chalecos de placas con habilidades especiales, esto me parece muy, muy guapo sobre todo, la de médico, ojalá sigan con esta iniciativa y metan más cosas de este estilo creo que a día de hoy se tienen que centrar en intentar dar la máxima cantidad de diversión posible porque, insisto, esto ya no lo salva ni Dios, pero por lo menos que la gente que esté, que se lo pase bien y creo que esto es divertido, chalecos con habilidades, muy guay, me gusta, al menos sobre el papel, me gusta también me gusta leer que han mejorado la killcam y que a partir de ahora te van a decir incluso hasta cuántos hits has recibido eso está también muy bien, cuántas balas has dado, te han dado me parece un dato muy guay y si funciona bien, me parece un paso adelante muy positivo, la verdad también me parece curioso el hecho de cómo ahora la vista de pájaro va a anular la ventaja de fantasma bueno, sin más, un cambio ahí interesantillo me parece brutal, absolutamente brutal que ahora vamos a poder equipar diferentes placas a los maniquís del campo de tiro tanto una, como dos, como tres para poder simular las diferentes situaciones dentro del Battle Royale esto tendría que estar desde el día uno pero bueno, por lo menos lo meten ahora así que otro cambio también bastante positivo vamos a poder probar las armas de una forma realista en el campo de tiro y eso realmente está genial también está genial que hayan bajado los estimulantes madre mía, qué lío todavía a día de hoy se podían ver clips de gente aguantando la tormenta con los estimulantes de forma casi infinita errores y problemas del Warzone 1 que a día de hoy se seguían repitiendo en Warzone 2 es espectacular bueno, esto en principio está solucionado han bajado la cantidad de estimulantes que spawnea en cada caja médica por así decirlo así que esto en principio debería estar solucionado y también tendría que estar mejorado el modo espectador el cual, bueno, sabéis que es bastante fake muchas veces te muestra cosas que no son ciertas y esto en principio tendría que estar arreglado junto a ciertas mejoras de audio que prometen nunca me fío de esto pero bueno, ahí están ¿qué queréis que os diga? o sea, hay que ser realistas cuando algo está mal aquí en el canal os lo digo y cuando algo está bien también os lo digo y sinceramente considero que dentro del contexto en el que estamos a día de hoy repito, este update no va a salvar nada o sea, este update te da para jugar 2-3 tardes y porque han metido los poderes que eso va a alargar más un poquito la actividad de la gente pero bueno al final ya os digo esto en una semana no se acuerda a nadie pero jolín por lo menos son cambios positivos y tengo que reconocer que según iba leyendo los updates del parche me ha ido gustando la verdad de hecho fijaos lo que voy a decir y con esto ya cierro el vídeo me han dado ganas de jugar a Warzone para probar estas cosas los poderes el tema de los chalecos los chalecos de placas con las habilidades el nuevo tipo de metas si es que realmente lo hay como han prometido bueno, hay cosillas por ahí la rotación que van a hacer ahora cada 15 minutos de mapas de modos para el modo resurgimiento en fin no sé no veo que sea un parche criticable ni negativo todo lo contrario lo veo muy positivo bueno menos lo de las escopetas y el aliento del dragón en fusiles de asalto eso lo veo un absurdo por completo pero fijaos de lo que iba a ser una temporada recargada vergonzosa creo que se salva muy bien con estos cambios insisto hay que probarlo pero no me disgusta sobre el papel me han parecido muy guays así que eso nadie se lo esperaba nadie esperaba que este update pudiese ser positivo pero tiene pinta de que sí así que me mola me mola me parece guay poco más chicos leo vuestra opinión en comentarios gracias por escucharme os mando un fuerte abrazo y estamos de vuelta dentro de muy poquito aquí en directo en youtube jugando la última raid de modern warfare 2 a ver como acaba todo gracias y hasta la próxima chao chao y y y